Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal, Máscara Contra Cabellera. El día de hoy les hablaré de uno de los rudos más sanguinarios de la época de los 40's y la tragedia que envolvió su vida y su muerte. Él es Merced Gómez. La lucha libre mexicana es una de las más reconocidas a nivel mundial, deporte que ha trascendido fronteras y que ha dado importantes figuras que son ídolos para muchos. Sin embargo, el riesgo que prevalece es latente, no solo de lesiones para los atletas, sino también porque la muerte acecha el cuadrilátero en cada encuentro. Merced Gómez fue hijo de un famoso torero de inicios del siglo pasado, que se hacía llamar el diestro de Miscuac Merced Gómez, y al cual una plaza de toros por Miscuac y una pequeña colonia por los rumbos de Barranca del Muerto llevan su nombre haciéndole homenaje. Pero este atleta no heredó la gloria de su padre, pero sí su vida trágica. Merced Gómez primero incursionó en el boxeo a inicios de la década de los 30s. Peleó en algunas arenas importantes de la época, como la Libertad, la Nacional y Peralvillo. Tuvo un éxito regular en este deporte, pero lo único relevante que sacó de él fue una infección en el ojo ocurrida en una pelea en el estado de Puebla, causada por la agujeta del guante de un boxeador que al momento de recibir el golpe se le incrustó en el ojo, provocándole una infección que nunca tomó en cuenta. Sus inicios en la lucha libre fueron bastante difíciles. No hubo bombos ni platillos, cuando se presentó el 24 de octubre de 1937 perdiendo con Raúl Romero. Llegó casi calladamente, nadie lo tomaba en cuenta. Posteriormente tuvo un éxito importante, ya que fue uno de los mejores y más salvajes rudos que hayan visto las arenas mexicanas. Se ponía al tú por tú con cualquiera. Era uno de los que se enfrentaba primero a los luchadores extranjeros, que eran contratados por la empresa mexicana de lucha libre. Derrotando con su salvajismo y energía desbordada a varios de ellos, los cuales contaban con innegable calidad luchística. Tuvo una importante rivalidad con Jaco Bryan y Bobby Bonales, a quienes derrotó en más de dos ocasiones en encuentros superlibre, haciendo gala de su estilo particular de lucha. Sus únicos atuendos cuando salía a luchar, era un calzoncillo y una toalla envuelta en el cuello. Pero en valor y coraje nadie estaba más equipado que él. La rivalidad más fuerte la tuvo con el murciélago enmascarado, otro luchador muy relevante que después de perder la máscara se hizo llamar el murciélago Velázquez. Las peleas entre ambos eran un verdadero festín de sangre y salvajadas, ya que las arenas quedaban mudas y el público pasmado cuando estos dos luchadores se enfrentaban. Solo se escuchaba el sonido de los golpes y el quejido de los contendientes. El día de su última pelea, cuando se enfrentaron estos dos luchadores, fue una lucha máscara contra Cabellera. Se dice que fue un duelo que tuvo matices de pasión incontrolable, hasta que una patada a la filomena, que era la especialidad del murciélago, colocada en plena cara de merced, decidió la contienda. Y el ídolo de Miscoac perdía esa noche la cabellera. Relata el murciélago Velázquez, en su libro, Cuaderno de notas de mi vida, la pelea con Merced Gómez, en la cual dice, Merced cayó casi noqueado, pero al quererse levantar tenía que hacer algo para protegerme, y solté una patada que se estrelló en su cara. Fue cuando vi que su ojo izquierdo botaba y se le quedaba colgando, la sangre tiñó de rojo su rostro. Todo mundo gritaba, pero yo estaba ciego de rabia. El otro ojo de Merced brillaba con luces de asesinato, y el asesinado iba a ser yo si él se levantaba. Posteriormente y después de esa batalla, con el paso de los días, Merced empezó a perder la vista del ojo derecho. Después la situación del derrotado iba empeorando al aumentar el dolor, teniendo que al igual que su padre, retirarse del deporte. El 5 de julio de 1940, salió publicada una nota en los periódicos, en la que se anunciaba el retiro de Merced Gómez, solo a tres años de su debut como luchador profesional. La infección pasó también al ojo derecho. Su visión era casi nula. Los momentos más difíciles de Merced, la desesperación, la impotencia y muchos problemas de todos tipos, mermaron todos los sentidos de este luchador. Con el paso de los días, quedó totalmente ciego, y las enfermedades hereditarias estallaron en el cerebro de Merced. Lo que lo desequilibró por completo, hasta enloquecerlo, por lo que terminó recluido en el manicomio de la Castañeda, el 26 de julio de 1949. Se dice que terminó sus días, en la locura y la miseria, recluido en este manicomio, sin tener registro exacto, del día de su muerte. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban, y me despido de ustedes con un... ¡Hasta pronto!